Ella a mí me gusta porque es latina Todas mis canciones las cantan latina Me acerqué para ver, tanto que mira y me dijo Dale boludo, no ve que soy argentina Tiene grande el culo, hay como rebota Como yo ninguno, como ella no hay otra En el aire humo, en los pies la shorta Mami, no sé qué DJ Kelo, andale cumbia ¿Cómo anda Miguel? Bien, buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir, primera nota que te hacemos en este estudio nuevo La verdad es que es muy lindo Está muy renovado Un cambio, se nota el cambio Bien, gracias Más moderno, más luz Sí, es cierto Hay que cambiar el operador ¿Eh? Hay que cambiar el operador No, eso fue Es feo, es feo Bueno, hoy es un día histórico para San Andrés de Giles Porque hay un barrio que fue históricamente postergado Durante muchos, muchos años Hablo del barrio de La Flor Y hoy se abrió la calle La 501 es Con el hormigón nuevo Y le ha cambiado la cara a ese barrio Le va a cambiar la vida también Porque lo vuelvo a repetir Durante muchas décadas Era un barrio que quedaba en el fondo de San Andrés de Giles Del que muy poca gente se ocupaba Durante mucho tiempo fue un lugar con monte Donde vivía poca gente Después se fue poblando el barrio La Flor Bueno, hoy tienen la posibilidad de tener este cambio en su barrio ¿No? De tener una calle hormigonada Sí, la verdad que es muy importante Bueno, esa forma parte de la gestión De incluir las obras que lleguen a todos los barrios Y en especial este barrio Que como bien decías Siempre estuvo a la vela del arroyo O quizás del otro lado del arroyo Como siempre se dice Y hoy ya esa zona es una zona muy habitada Hoy es una zona muy habitada Es la zona oeste de la ciudad Ya se está formando otra parte importante de la ciudad Y bueno, era importante hacer todas las obras Los dos puentes Las calles que llegan y cruzan esos puentes Y unir la rotonda de nuestra ciudad de Luján Con la calle Belgrano Era también una manera de una columna vertebral De darle autonomía también a esa zona de la ciudad Y el crecimiento para ese barrio es incalculable O sea, es como bien decías Es un día histórico para ese barrio Porque... Bueno, es la clara demostración De cuando el Estado interviene Sobre la vida de las personas La vida le cambia a las personas Eso es planificación Uno no tiene que pensar solamente En la parte céntrica Como habitualmente en muchos lugares Se centra las obras Hay que planificar Y hay que ver a futuro El crecimiento de la ciudad Para qué lado va Y bueno, y eso tiene que ir acompañado con obras Porque si no Quedás como marginado Imaginate si no hiciéramos ese tipo de obras Hoy todos los barrios que están en la zona oeste Más todo lo que se va a construir Porque hay un montón de loteos en esa zona Es como si quedaran aislada de la ciudad Entonces hay que hacer obras para incluirlos Y que la ciudad crezca de manera correcta Es imprescindible la planificación También están interviniendo en otros lugares de la ciudad Yo sé que tienen un plan muy ambicioso En lo que refiere independiente a calles A cambio de alumbrado público Quizás entre venir a algunos espacios También públicos como plazas Hay todo un plan para eso Sí, estamos desarrollándolo en algunos casos En otros ya lo estamos ejecutando Por ejemplo, en el mismo sentido De que hablábamos recién de la 501 Con otro material Pero lo que es la calle Manchi hoy Del lado sur de la ciudad Bueno, se renovó el asfaltado que tenía Que estaba muy deteriorado Y quedaban tres calles al final Que eran de Tosca y Escoria Y esa zona también se pobló un montón Entonces ahí también vamos por completar Esa calle está al final Así que vamos a hacer tres nuevas cuadras ahí Para hacer una especie de columna vertebral También de esos barrios Que tienen que tener su salida rápida Y salir de la tierra Y darle esto que decíamos El progreso a cada barrio Lo mismo hicimos con la Pichetto Que estaba cortada en cinco cuadras Y no se comunicaba con el resto de la ciudad Si no era por una calle de tierra También se asfaltó La Rawson se volvió a reasfaltar Porque también tiene mucho tránsito Y hay que hacerle mantenimiento constante Bueno, le hicimos un nuevo resfaltado Son calles de alto tránsito Claro Obviamente Y requieren otro tipo de mantenimiento Claro Y uno dice A ver, ¿por qué no la hacés acá? Y la hacés allá Y todo está pensado Todo tiene un porqué Por ejemplo, ahora con Con nuevos proyectos que hemos desarrollado Como te contaba la otra vez Vamos a hacer la alcina Que si uno mira la ciudad Para unir el centro Pero con todo el sector que está más allá De la España y de la San Andrés Uno siempre va por Echeverry Y vuelve por Rawson O va por Moreno Viene por Moreno O va por Belgrano O por Sarmiento Y en la parte media No hay una calle Tenemos la alcina, por ejemplo Que está también deteriorada Que cada vez que llueve Hay que volver a ¿Cómo es? A bachear Bueno, para este año Hemos planificado Hacer también otra especie De columna vertebral Para que todos los barrios Que están en aquella zona Puedan venir Por Alcina Hacia el centro Y ahí vamos a hacer Son en total Algo de nueve cuadras De también De hormigón Con cordón cunete Hay un reclamo En el barrio San Bernardo Los vecinos que viven Sobre la calle Solalén El camino ancho a Mercedes Exacto Hay un problema Que está Es la 193 Es que es una ruta ¿No? Sí Y además Ya la estamos planificando Eso va a ser una avenida Entonces Hacer un gasto Quizás ahora ya rápido Para darle asfalto A una parte de esa avenida Que es Sancha Y después tener que Volver a levantar Volver a hacer la base Y construir la avenida Que queremos hacer Es Gastar dos veces Sobre un mismo lugar Yo entiendo Que Las familias Por ahí dicen Que esa calle Está postergada Que está como olvidada Pero La estamos proyectando Para hacer Lo que tenemos que hacer En realidad Que es una avenida Porque también Es de ese lado Del barrio San Bernardo Se creció mucho Hacia el final Y en el lado derecho Ahora va a haber Un nuevo loteo De todo lo que es El campito de Chiquino Donde va a estar El futuro Colegio Sagrada Familia Hay una parte Un lote grande Que Entiendo que Lo había adquirido La UTN Para hacer una sede De la UTN Así que Hay que darle previsión A eso Y entonces Lo que estamos desarrollando Es posiblemente Una nueva avenida De ese lado De la ciudad Está un poco desordenado El tránsito En la ciudad De San Andrés de Giles El tránsito Un poco desordenado Desordenado No te había entendido A ver Quizás La doble mano De estacionamiento Sea complicada Y además Está pasando algo Que están apareciendo Muchos camiones Y si me remolque Eso impone Que venga A inspección Los tenga que conducir A la salida Quizás no es culpa De los camioneros Porque usan mucho El GPS Y el GPS Los manda por ahí ¿No? Sí Es un problema El tema del GPS Nosotros hemos puesto Cartelería nueva Indicando Que los De tránsito pesado En distintos lugares No pueden transitar Así todo el GPS Bueno No se ha actualizado ¿Sabes? Yo le apuesto yo Ahí en No sé cómo se hace eso De actualizar las calles Pero No sé Tendríamos que incidir Un poco en eso Para Cuando llegas a la vea Que tienen que doblar ahí Ahí pondría yo Un buen cartel En castellano ¿En dónde? Cuando llegas a la vea Cuando llegas al camino A las tropas Después me tienen que ir Sí, sí Pondría un buen cartel En castellano Y en portugués también Porque Son Muchos Caminos De direccionar El camino a las tropas Sí Bueno ¿Y estás pensando algo Con el tránsito? Con el tránsito Lo estamos desarrollando Un poco Desde el Desde el ejecutivo Y un poco también Con el consejo Sobre algunas opciones Que podemos llegar A implementar Para Para Acomodarlo Para generar Espacios también Para la parte gastronómica Con algo Autorizar A utilizar algunos Decks Para los que tienen Restaurantes Que puedan utilizar En el caso De que tenga Vereda ancha La vereda O si tiene Vereda angosta Que pueda utilizar Algo de las calles También estamos pensando En algo así Como Las salidas De urgencia De bomberos Que por ahí En esa calle San Martín Sobre todo Se podría Hacer El estacionamiento Sobre un costado Y dejarle Espacio libre Desde bomberos Me han pedido Una serie De señalización Que cuando El autobomba Sale En cada esquina Puede haber Un semáforo O algo Avisando Avisando Ya sabemos Que tenés Muchos laburos Más que tenías Pero como Te ves Con el laburo Fueron Tres meses Intensos La verdad Que no Hemos parado Estamos trabajando Duro Estamos tratando Porque son muchas Cosas a la vez Hay que continuar Las obras Que quedaron pendientes De la gestión De Carlos Estamos haciendo Nuevas obras Estamos Ya gestionando Obras nuevas Por venir El proyectar Te lleva mucho tiempo Y bueno Es como todo Hay un intendente nuevo La gente Quiere ir a hablar Con el intendente A presentar Sus problemas Tenemos mucha demanda De gente Que quiere hablar Con uno Y hay que atender A todos Así que El día es largo Pero bien Bien contento Y con muchas ganas Eso creo que se nota Pero también El laburo De un intendente Sobre todo En las últimas La última década Es gestionar Y eso te impone A veces Viajar Y ir a la plata Porque no es lo mismo El mail O el teléfono O el whatsapp Que cuando va Al internet en persona Y venga la cara Del funcionario Seguro Seguro Uno estando en persona Tiene otra manera De comunicarse Podés Esplayarte en el proyecto No es algo frío Como mandar un archivo Y decir Como lo explicás Por un mensaje O hablar por teléfono Uno estando sentado Frente Al ministro O a quien sea Que tenga que pedir Esa obra Uno le puede explicar Le puede explicar Los motivos Los por qué Y entonces Ahí se hace un ida y vuelta Y creo que es más fácil De convencer Por así decirlo A la persona Que tenés delante Vos tenés un plan También ambicioso Con el alumbrado público De renovación De luminarias Y extender la luz Hay barrios Muy poca luz Eso es cierto Extender un poco La iluminación pública Hacia otros lugares De San Andrés De Giles ¿Puedes salir? Sí, eso lo estamos Ya está prácticamente armado Falta Lo hemos enviado Al ministerio En Nación Para ver si me lo aprueban Y me desarrollan el proyecto O sea Lo modifican A la manera que tiene que ser No, uno lo proyecta Pero siempre Algunas modificaciones Te implementan Y la idea Es cambiar Todo lo que es Hoy Que tiene Porque la ciudad Tiene las columnas de luz De alumbrado público Y en gran parte De la ciudad Ahí están los bracitos Que están agarrados De los palos Y que depende De donde están los palos Hay luz No hay luz Y están muy contra las casas Entonces la idea es Cambiar las luminarias Que hoy tienen columnas Que la mayoría Están centradas en el centro Valga la redundancia Cambiarles A LED Y en los lugares Donde hoy hay Cordón cuneta La idea es agregar 500 nuevas columnas ¿Por qué donde hay cordón cuneta? Porque ya tiene una línea De donde van las columnas Y demás Ya está urbanizado Ese lugar Entonces es mejor hacerlo ahí Que hacerlo en una calle Donde hoy tiene una zanja Y después tenés que hacer El cordón cuneta Y las columnas Te quedan en cualquier lado Correcto Entonces lo que estamos planificando Son las columnas Que hoy ya están Y agregar nuevas 500 Ya con luminaria LED Eso abarcaría Más del 50% De la ciudad Con luz LED Pero vos me dijiste Otra vez una cosa importante Es un costo importante Elevado de dinero Pero con el ahorro de energía Que hace de pasar Del LED Al otro sistema Gran parte se paga Claro Es un endeudamiento Que va a tener el municipio Lo va a financiar Mediante Banco Nación O el ministerio Lo financiará Mediante otro ente Por el costo total De la obra Y la cuota Que el municipio Debe pagar Por esa inversión En realidad Es un endeudamiento Simbólico Porque el costo Que hoy tiene La luz Pública Con las luminarias Que hoy tienen Al pasarla a LED Ahorras aproximadamente Un 50% De consumo O sea La municipalidad Paría 50% menos A EDEN Por el alumbrado público Y ese dinero Que ahorra Lo volcaría Al pago del crédito Por cambio De las luminarias Así que Una inversión Con un endeudamiento Que no es tal No es tal Claro Obviamente Para ir terminando Y dejándote libre Me imagino Que te preocupa El hospital Hay un Un plan Que están haciendo De la reconversión Edilicio Bastante importante Que hemos visto Que estuvieron Limpiando la fachada Pintando Cambiando Cielorrasos Eso está en marcha Pero también está El tema De las quejas Que hay Por la atención Cada vez se ven Más quejas En las redes sociales Imagino Imagino que te preocupa Eso a vos Y que estarás Tratando De encontrar La solución Para que todo Se encamine Vos sabés Que el hospital Pase muchos años Que vivís acá Lo sabés mejor Que todos Y el hospital Siempre fue un orgullo Para el habitante De San Andrés de Giles Imagino que estás Preocupado por esto Y estás tratando De ver Cómo tratar De que vuelva La situación A lo que era Sí, son dos o tres caminos De inconvenientes Que puede tener Hoy el hospital Que son paralelos Pero que cada uno Es independiente Digamos que La infraestructura Del hospital Como decías vos recién Estamos renovando Limpiando la fachada Pintando Arreglando las habitaciones Ya empezamos A pintar las habitaciones Ya vamos a cambiar La iluminación Del hospital adentro La grifería Las mesas Los colchones Algunas camas nuevas Ya se están colocando Eso va por un lado O sea Una cosa no quita la otra No quiere decir Que por hacer esto El hospital ya está bien Por otro lado En la enfermería Hay esta sed de enfermeras Estamos incorporando Nuevas enfermeras Cuesta conseguir Tienen que ser profesionales Por ese lado También estamos tratando De mejorar Todo lo que es enfermería Y por otro lado Está el reclamo De la gente Que es la guardia Que es la atención De los médicos Bueno Ahí ya estamos Trabajando en eso De hacer algunos cambios En lo que es La mesa de entrada En la guardia De poner un nuevo jefe de guardia De organizar el sector Y ya venimos hablando Con los directores Del hospital Con el secretario de salud Estamos ahora Por incorporar Un nuevo médico Que nos va a ayudar Desde la prevención Y va a colaborar también Con la organización De los médicos Y bueno Ya estuve reunido ayer Con el colegio de médicos Estamos tratando De solucionar Va a llevar No es fácil Eso no es De un día para el otro Cambiar Pero creo que vamos Encaminados También El tema De la espera No es una excusa Pero si Si es la realidad Como bien lo vienen diciendo En otro medio Ustedes que trabajan Es el único Efector de salud Efector de salud Y obviamente Todas Imagínense Que somos Veintipico mil habitantes Y todos Terminamos en el hospital Es normal Que haya mucha demanda Y que si Hay que esperar A veces Si hay un caso Que es más grave El que tiene Un dolor de muela Por ahí No se lo aguanta Pero por ahí El que están atendiendo Tiene otra cosa más grave Y bueno Hay que esperar Uno entiende Que le duele Y que es importante Para uno Pero bueno Hay que tener Un poco de paciencia Y calculamos Que en poco tiempo Va a estar solucionada ¡Suscríbete!